Sí, tal cual, estos mil pesos que tenían que pagar cada una de las personas que llegaba con su automóvil para presenciar este espectáculo y el sinsabor que tienen los espectadores de un partido de fútbol cuando juega Central O'Neuls de local, que tuvo el que fue a ver al autódromo Abel Pintos hace algunos días nada más, los que tuvieron desde Córdoba cuando vinieron a presenciar un partido de Copa Argentina, bueno, parece ser que esto ya está instalado en la ciudad y también el interrogante que se genera es ¿Qué va a pasar con futuros shows, con futuros espectáculos deportivos también de alto nivel que quieran venir a tener sede en la ciudad de Rosario? Esto puede llegar a ser un condicionante que marque para mal a la ciudad de Rosario, pero hablando específicamente de lo que sucedía ayer, hasta algunos robos han denunciado personas por Twitter que subían, bueno, parecía como que 27 de febrero estaba liberada a los ladrones, volviendo del recital, se encontraron con los vidrios rotos, con el faltante de sus pertenencias y una de las personas que hizo hincapié y que hizo un poco de bandera, que levantó la bandera en este sentido fue el diputado nacional Gabriel Chupitas, que estaba junto a nosotros también, junto a la concejal Giuliani. Bueno, Gabriel, ¿cuál fue la situación que te tocó vivir puntualmente ayer? Primero, como un ciudadano más de Rosario que vino a presenciar un recital. Bueno, la verdad que es un hartazgo como Rosarino, no como funcionario, lo venimos hablando con Renata Aguilotti hace tiempo, lo venimos trabajando en el Consejo Municipal y nosotros representamos a los Rosarinos, en definitiva, y levantamos la voz del hartazgo. A las mafias hay que decirles que no, con las mafias no se tranza, hay que cortarlas, la mafia de los trapitos hay que cortarlas. Y para esto hay que desaznar qué hay atrás de esto. ¿Qué hay atrás de la mafia? ¿Hay barras bravas? ¿Hay política? ¿Hay justicia? ¿Hay policía? ¿Qué hay? Están los municipales. Yo la verdad que veo que los municipales no caminan. La Guardia Urbana, ¿qué hace? O la ex Guardia Urbana. Si nobleza obliga, tengo que decir que Carolina Lavairú, como secretaria municipal, está en el territorio, está remando sola ante toda esta situación. Ahora, necesita un apoyo gubernamental, necesita un apoyo político. Yo no veo a las autoridades municipales apoyando el trabajo de Lavairú acá en el territorio. Y lo que vivimos anoche, el apriete, es lo que no tiene que repartirse en la ciudad de Rosario. ¿Te tocó traer a tus hijos? Después te quedabas, claro, dando vuelta por acá como para hacer tiempo y después pasarlos a buscar y te tuviste que ir. Lo mío fue muy puntual. Dejé a mi hija en el hipódromo, fui a Gimnasia Grima, que es mi club, a comer, y un trapito me apretó, me pidió mil pesos. Obviamente no me puse a discutir, me fui. Sí, pero esta situación se repite en todos los recitales, en todos los eventos, y nosotros con Renata lo venimos planteando. Hay que prohibirlos en las zonas críticas. Zonas críticas son los eventos masivos, es el Paseo Pellegrini, es Pichincha. Zonas críticas son todos los lugares que ya conocemos. ¿Y cómo se hace? A través de mapas de riesgo. El mapa de riesgo habla de futuro, no el mapa del delito o el mapa del calor que habla del pasado. El mapa de riesgo es saber lo que va a suceder, perimetrar la zona y coparla con el funcionario municipal y policial. Acá está copada por la delincuencia. Renata, a ver, las preguntas están hechas, lo preguntan los ciudadanos día a día, les toca abrirlo a ustedes que son funcionarios también. Ahora, las respuestas que tienen que llegar, no sé, desde el consejo, ¿qué se hace para revertir esta situación? Decisión política, proyectos hay, lo que pasa que nunca se aborda desde la óptica que nosotros estamos pidiendo que se aborde. Hace años que nosotros tenemos proyectos que tienen que ver con prohibir la actividad, prohibirlo en zonas críticas, como dice Gabriel, ir en profundidad a analizar qué pasa en los espectáculos públicos. Ya todos lo sabemos, esto que está pasando hoy o que pasó ayer en el recital, que va a volver a pasar seguramente en el recital de La Renga la semana que viene, ya viene pasando hace muchos años en la ciudad de Rosario. Acá no hay una decisión firme para ir a combatir a las mafias que están tomando el territorio. ¿Hay temor a las mafias? Yo no tengo dudas, obviamente, pero acá hay miedo para ir a combatir contra quienes hoy están tomando la ciudad de Rosario en todos los sentidos. Y no tenemos la decisión política firme y sin tibieza que hay que tomar el territorio desde el Estado para que las mafias no se adueñen de ese territorio. Esto va a seguir sucediendo y va a ser cada vez peor, porque hace algunos años atrás era incipiente esto y nadie se animaba a debatirlo, salvo el bloque del PRO, con el cual conformábamos con Gabriel en el Consejo, un bloque que decíamos, vayamos a discutir lo que hay que discutir en la ciudad de Rosario, que era en ese momento la prohibición de los trapitos que empezaban a aparecer. Hoy esto está tomado por las mafias, por las barras, por el narcotráfico. Bueno, empeoró. El municipio puede hacer y mucho. Si están en la calle, si toman la decisión de venir y controlar, bueno, que controlen, que no le dejen esa responsabilidad al ciudadano. En mi caso yo tuve que hacer una denuncia hace algunos años atrás porque me apretó un trapito en la puerta del sanatorio Parque. Bueno, soy funcionaria pública, lo hice, llamé a la policía, perdí cuatro horas y media de esa tarde en hacer todo eso. No le podemos pedir al ciudadano que sea siempre el que tenga la responsabilidad de hacerse cargo. El Estado tiene que estar presente. ¿Hay organizaciones, Gabriel, que ya han decidido no traer más determinado deporte o algún evento en particular a la ciudad de Rosario? Bueno, pasa con el rugby, un deporte que me toca muy de cerca. Los partidos internacionales de rugby no vienen más a Rosario, justamente por esta problemática, problemas de infraestructura, problemas de seguridad. Y la verdad que si nosotros queremos insertar a la ciudad en el mundo, tenemos que pensar de otra manera. No podemos seguir pensando con esta lógica pobrista, con esta lógica de que todo puede suceder, con esta lógica que parecería que está bien, que el trapito te apriete y parecería que estar bien equiparar para abajo o emparejar para abajo. Nosotros tenemos que elevar a Rosario. Hoy, tanto Córdoba como Mendoza están superando a Rosario. Ya Rosario no es la segunda ciudad. Está pasando a ser tercera o cuarta. Bueno, nosotros queremos poner a Rosario la número uno de la Argentina. Ese es nuestro proyecto y por eso estamos trabajando y peleando. Gracias. Bueno, también compartiendo un poco la experiencia, pero claro, hay que tomar una decisión y la decisión es política. Ya como decía recién, hay algunas organizaciones que decidieron, como es el caso del rugby, que los Pumas, por ejemplo, no vengan más a la ciudad de Rosario y que elijan Mendoza, Salta, San Luis, como para ir a presenciar y hacer sus partidos. Bueno, ¿qué pasará con los espectáculos también de artistas, de renombres que vienen aquí a la ciudad? Sí, el público tiene que sufrir estas cuestiones. Y no solamente pasa, Sonia, Maxi, con los espectáculos. Pasa cotidianamente, pasa con las personas que quieren ir a tomar algo a Pichincha, con las personas... Bueno, una situación también que se está dando en las colectividades. Se dijo que no se iban a permitir trapitos, la entrada es a beneficio, son 300 pesos, pero cuando uno ingresa por la zona de la rotonda de Pellegrini y Avenida Belgrano, cuando comienza la Avenida Belgrano, uno entra. Supongamos que pagás el estacionamiento, son los 300 pesos. Empezás a acercarte, no hay lugar, te acercás más. Pongamos el ejemplo de una pareja de personas mayores que no pueden caminar tanto hasta el monumento, desde donde podés dejar el auto. Tenés que obligadamente subir, y Tránsito los hace subir con el auto, y arriba, a una cuadra, te esperan los trapitos, y están trabajando como si estaría permitido, como si nada de esto se hubiese planteado de antemano en la organización. Bueno, quizás se trata, se trata de mejorar, pero bueno, en la práctica sigue sucediendo.